Por presumir a mis amigos les confundí Que el amor fue una pena de tu vida Que cuando haces de tu beso te oí Y me bastaron unos tragos de tu vida Les platicé que me encontré con otro amor Y que en tus brazos fui dejando de quererte Que te aborrezco desde el día de tu traición Y que hay momentos que deseas hasta tu bebé Y que hay momentos que deseas hasta tu bebé Y que hay momentos que deseas hasta tu bebé Y que hay momentos que deseas hasta tu bebé Y que hay momentos que deseas hasta tu bebé Quiero que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiado sin odiar Porque respiro por la herida